¡Permite! ¡Permite! Y las palmas, cabrón Oh, 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 despertar Oh, 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 oh Sentí que mis huesos blancos se arrugaban cara delantera De papel con manchas late un corazón Buscando la tierra, un tubérculo en sangre que chorrea Echa su raíz, buscando una hembra espermaga la luz Pierde lo que encuentra la euforia en el aire Es alcohol que se quema como un remolino de azúcar y vino Queda lo que era, queda lo que queda Queda lo que quema, quema lo que era Era lo que queda cuando quema Quema lo que queda cada llara Era lo que queda cuando queda Queda lo que quema Oh, 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 oh ¡Gracias!